Los Cine Siempre creía en el amor y en tu juramento Un juramento ante Dios que a mi me hizo soñar En mi corazón el amor primero Ilusiones de niños comenzando a amar Cuando te vi partir juro que no pude Cuando mi garganta me pidió gritar Gritar que en ese momento estaba perdiendo El amor que en mis sueños quise para mi Y ya ves que el paso del tiempo ya me he olvidado Y el lamento de amor No supiste cumplir Los Cine Siempre recuerdo tu adiós y el último beso El sabor de tu engaño no puedo olvidar Cuando te vi partir juro que no pude Cuando mi garganta me impidió gritar Gritar que en ese momento estaba perdiendo El amor que en mis sueños quise para mi Y ya ves que el paso del tiempo ya me he olvidado Y el lamento de amor No supiste cumplir Gritar que en ese momento estaba perdiendo Gritar que en ese momento El amor que en ese momento estaba perdiendo Y el lamento de amor Y la vez que el paso del tiempo ya me he olvidado Y el lamento de amor No supiste cumplir Gritar que en ese momento estaba perdiendo Gracias por ver el video